La jornada que se está llevando a cabo es la actualización de los PATR, igualmente también de la visión del municipio PD, enfocada a las nuevas necesidades que tenemos y a las nuevas prioridades también que se necesitan para el desarrollo de nuestra comunidad. Se dice que Valencia, entre los cinco municipios del sur de Córdoba, es el municipio que mayor número de proyectos ha ejecutado. De pronto el impacto social no ha sido tan grande porque se ha visto más que todo reblegado en vías, pero sí se han desarrollado proyectos hacia diferentes corregimientos del municipio, también proyectos productivos que hicieron un impacto mucho más social. Sí veo que se han hecho unos ajustes en donde he visto que nos estamos visibilizando y nos están teniendo en cuenta en cuanto a esos proyectos que van dirigidos directamente a nuestra etnia afrocolombiana. En el plan de desarrollo actual que estamos construyendo hay un capítulo que se llama el capítulo de la paz y estamos implementando acciones que tengan que ver con la resiliencia, que los campesinos vuelvan a sus territorios, que la normalidad llegue y gracias a Dios gran parte de los campesinos del municipio de Valencia que en un momento estuvieron fuera del municipio ya están retornando a sus lugares con el apoyo de las entidades del Estado y el campo está volviendo a florecer. Nosotros somos un municipio resiliente y estamos convencidos y esperamos de que se cumpla a cabalidad y se realicen todos los proyectos que tenemos para nuestro municipio donde cada uno va a tener el lugar que le corresponde, ya sea en salud, educación, en todo y que podamos entender que si nos damos la mano el uno al otro podemos llegar muy lejos y a tener un muy bonito municipio. Colombia Potencia de la Vida, Agencia de Renovación del Territorio